No se la esperaban. Las últimas horas del rey Juan Carlos en Abu Dhabi no habrían sido las que habría deseado, después de un fin de semana a pleno en España. Ocurre que desde que se publicaron informaciones sobre una supuesta hija extramatrimonial, las cosas se han puesto patas para arriba. Ni qué hablar de la infanta Cristina y de la infanta Elena. La primera piedra fue lanzada por Pilar Eire en 2017, cuando Aristo Mejide le contó que, durante muchos años, la aristocracia del país habló sobre una relación del rey Juan Carlos que terminó por dar frutos nueve meses después. Esas declaraciones habían quedado en el olvido, hasta que se publicó el libro King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, libros del cao, escrito por los periodistas José María Olmo y David Fernández, quienes retomaron la historia y le pusieron hasta un nombre. Cuando la bola comenzaba a hacerse cada vez más grande, cuentan que el mismísimo rey Juan Carlos llamó al mundo para desmentir que tenía una tercera hija. Pero ahí no terminó todo porque si bien se pusieron del lado de su padre, la infanta Elena y la infanta Cristina no podían creer la noticia que empezó a circular en los medios durante la última semana. Fue así como, cuentan en monarquía confidencial, la duquesa de Lugo y la infanta Cristina prácticamente montaron en cólera y, de inmediato, llamaron al rey Juan Carlos. De otro lado, publican, no se habría sorprendido sobre esta noticia, y, además, habría traslado en su hija su máxima tranquilidad. A don Juan Carlos no le preocupa lo que digan de él, relata la publicación. La hija mayor del rey Juan Carlos habría sido la que se llevó la peor parte, para colmo en medio de una delicada relación con sus hijos, a los que intenta controlar para evitar mayores disgustos a Zarzuela, que tiembla cada vez que el emérito sale en alguna publicación. Gracias. 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 Gracias.